¡SUSCRIBETE! Bueno, la información que traigo es sobre la aplicación, la empresa que nos ha traído estas dos aplicaciones, que es la aplicación The Game y Arc 8. En este video me voy a centrar en Arc 8, ya que he tenido unos cuantos cambios, además de que ya está por lanzar unos proyectos que ya nos habían estado notificando. Y pues bueno, considero muy oportuno traerles esta información en este momento, tanto para las personas que utilizan de forma gratuita la aplicación, como para las personas que invierten en estos proyectos, ya que esta aplicación de Arc 8 está involucrada con todo esto del metaverso y los NFT. Así que bueno, primeramente me voy a ir a la aplicación y les voy a comentar de rápido los cambios que ha tenido. Después de ello me voy a ir a la página de estos desarrolladores para mostrarles algo pues que considero muy muy importante mostrarles en este momento. Bueno, como podrán notar yo en este momento tengo la cantidad de 6.97 GME, que es el token, la criptomoneda de estos desarrolladores de esta empresa. Y aquí tenemos lo que son los minijuegos. Yo no he mandado a retirar, de hecho todavía no les he traído el proceso de retiro. Ya en unos días me comprometo a traerles este video, ya que bueno, es muy importante por lo que les voy a mostrar cuando me pase a la página web. Pero bueno, lo primero que tenemos que ver en la aplicación y es que los torneos de cuando yo les traje el video, nos costaban dos gemas el poder entrar en estos torneos. Estas gemas recuerden que las ganamos de forma gratuita en la aplicación, tanto haciendo login como participando en duelos. Yo les dejaré el video explicativo de esta aplicación aquí en la descripción de este video para que sepan cómo utilizarla. Pero bueno, ya nos están costando más gemas el poder entrar a los torneos. Esto hasta cierto punto es bueno y es malo. Es malo porque ya no tenemos tantas oportunidades de participar en los mismos torneos para ir mejorando nuestra puntuación y quedar en mejores lugares. Pero podría ser bueno porque así ya no participan tantas personas, entonces tenemos mayor probabilidad de quedar en un mejor lugar. Se pueden ver sus pros, se pueden ver sus contras, pero bueno, este es un cambio que ha tenido. Ya esto ya lleva unos cuantos días que ha pasado. También algo que ha cambiado muy recientemente y es que ahora en los duelos, por ejemplo, me voy a ir aquí en el juego de Sonics. Así que es el juego que me he centrado y que recientemente les traje un video mostrando mi método para ganar de forma un tanto más constante. Pues bueno, podemos ver que los duelos también ya han cambiado. Antes el duelo de práctica en donde ganamos estas gemas, ya el más barato por así decirlo, no nos cuesta una gema y ganamos dos. Sino que ahora lo mínimo sería apostar cinco gemas y ganaríamos nueve. De ahí ahora el intermedio sería apostar diez y ganar dieciocho. Y el más caro sería apostar veinte y ganar treinta y seis. Esto también es bueno y es malo. Es bueno porque pues ya tenemos esta opción en donde podemos ganar gemas más rápido. Sin embargo, ahora ya no podemos apostar de muy poquitas gemas, sino que de cinco y ya cinco gemas. Si estamos en cero, en ceros gemas. Y apenas vamos juntando unas cuantas con el check-in y las perdemos aquí, pues estaríamos perdiendo estas oportunidades para entrar a los torneos que es en donde vamos a ganar la criptomoneda. Entonces esto también tiene sus pros, tiene sus contras. Por eso yo les recomiendo practicar mucho en estos juegos. Y bueno, si les interesa el juego, este juego que a mí me gusta tanto, pues sí les recomendaría ver mi video. Ya que pues sí me han comentado unas cuantas personas que les ha ayudado a mejorar dentro de este juego, ¿vale? Así que ese video también se los voy a dejar aquí en la descripción de este video. Este ha sido otro cambio que tenemos aquí. Algo que me ha llamado muchísimo la atención y es que ahora en los torneos no están participando tantas personas. Esto puede ser por distintas razones. Tanto porque ahora son un poco más caros que pues, aunque esto es cierto, igual yo veía muchas personas participando. Entonces no creo que sea esto. Actualmente ha bajado el valor de esta criptomoneda. Cuando yo les traje el video explicativo, estaba aproximadamente en 47 centavos de dólar la criptomoneda. Actualmente está en 36, me parece en 36 centavos de dólar. Entonces considero que esta podría ser una de las razones por las cuales ya no están participando tanto. Tal vez le están perdiendo el interés a esta criptomoneda. Pienso yo. Yo durante unos cuantos días no estuve jugando por falta de tiempo y también para darme un pequeño descanso. Pero bueno, ahora que he vuelto a jugar me he dado con esta sorpresa. Y la verdad es que para mí esto ha sido bueno. El ver menos personas en este momento ha sido bueno porque pues no me va tan mal en mis puntuaciones en los torneos. Estoy quedando en un mejor lugar y por ende estoy ganando más criptomonedas. De hecho aquí les voy a mostrar que hace rato he quedado en el lugar 17 de uno de los torneos. Lo cual equivale a que me han regalado, me han regalado, vamos a ver cuántos, cuánto de la criptomoneda me han regalado. Ok, he quedado en el lugar número 17 y me han dado punto 40 de esa criptomoneda. Lo cual está bastante bien. Más antes había jugado en otro torneo de este mismo juego. Quedé en el puesto número 20 e igual me dieron punto 40 de la criptomoneda. Entonces es momento de aprovechar esto. Es momento de aprovechar esta criptomoneda. Que como les dije ha bajado su valor. Pero ha bajado su valor por motivos que yo considero no muy razonables. Tampoco ha bajado mucho su valor. Pero considero que muchas personas han ido vendiendo su criptomoneda por cierto tipo de miedo. Y por ello ha ido bajando el precio. Entonces todos estos factores combinados. El hecho de que cuestan un poco más de gemas entrar en los torneos. Ahora cuestan más gemas los duelos de práctica. Y el hecho de que haya bajado el precio de la criptomoneda. Considero que por esta razón ya no entran tanto a estos torneos como lo estaban haciendo antes. Lo cual considero que esta es una perfecta oportunidad para ganar la criptomoneda participando en los torneos. Ya que al haber menos personas participando. Tenemos la oportunidad de quedar en una mejor posición. Y por ende ganar más de esta criptomoneda. También como les comento. El valor de la criptomoneda ha bajado en estos últimos días. Entonces posiblemente esta sea una muy buena oportunidad. Tanto para las personas que utilizan la aplicación de forma gratuita. Como para los que planean invertir. Y es que considero que hay una gran posibilidad de que se vuelva a elevar su valor. ¿Esto por qué? Ya en estos próximos días estarán lanzando su NFT. Los NFT que han estado creando. Ahorita me voy a ir a la página web y vamos a ver estos NFT. Entonces usualmente cuando suele haber este tipo de sucesos. Este tipo de eventos en estos proyectos NFT. Suele elevarse el valor de la criptomoneda. Entonces considero que es muy buena oportunidad. Tanto para invertir. Como para acumular la criptomoneda. Claro, puede que me equivoque. Entonces yo recomiendo a ustedes que hagan su propio análisis. Si ven que es un buen momento para invertir. Pues adelante. Pero si no. Si ustedes analizan el proyecto. Y ven que no es para ustedes. O creen que no vaya a tener futuro. Pues bueno. No arriesguen su dinero. Recuerden que sus inversiones deben de estar respaldadas. Por sus conocimientos. Por todo lo que hayan investigado. Así que sean cuidadosos con lo que invierten. Y bueno. Pues ahora si me voy a la página web. Para mostrarles esto de los NFT. El valor de la criptomoneda en este momento. Ya realmente será algo muy breve. Bueno amigos. Aquí ya nos encontramos dentro de la página. En donde podemos ver el precio de esa criptomoneda de game. El día de hoy ha bajado bastante. Su precio estaba en 45 centavos de dólar. Y miren lo que ha caído. A 36 centavos de dólar. Entonces pues si ha caído bastantito su precio. Vámonos a 7 días. Y ha ido bajando. Ok. Ha ido bajando, subiendo, bajando, subiendo. Y pues ahorita ha bajado muchísimo. Puede claro que continúe bajando. No es un hecho de que los NFT vayan a elevar su valor. Pero al menos considero que es una posibilidad. Sin embargo. Pues si contemplen muy bien. Si es que quieren invertir. ¿Cuánto decidirán invertir? Ahora bien. Que si nos vamos a un mes. Pues bueno. Si ha estado cayendo. Ha estado cayendo. Se ha recuperado. Y ha vuelto a caer. Es el precio que se encuentra ahorita. No es el precio más bajo que ha tenido. Ya que bueno. Si nos vamos a hace 3 meses. Pues podemos ver que si se elevó bastantito su precio. A como inició. A como se lanzó esta criptomoneda. Ya si nos vamos a un año. Pues no vamos a ver tal vez todos los meses del año. Porque no tiene tampoco tanto tiempo que se ha lanzado esta criptomoneda. Y bueno. Nos vamos a ir a la página web de Game. En donde podemos ver todos sus proyectos. Como podrán ver. Aquí está la aplicación de Game. Esta aplicación que pues ya lleva mucho tiempo aquí en el canal. Y considero que viene siendo una de las mejores. Tenemos la aplicación de ARK8. Y aquí en los G-Bots. Son los NFTs. La verdad es que me ha decepcionado un poquito. El cómo se van a utilizar estos NFTs. Ya que yo los veo con muy buen diseño. Yo la verdad ya me estaba imaginando algo más futurista. Por el hecho de que todo esto está involucrado en el metaverso. Pensé que no sé. Nosotros con realidad virtual íbamos a pelear con los robots. No sé. Pero bueno. No es así. Tienen muy buen diseño. Pero pues no se van a utilizar de la forma que yo esperaba. Aquí como podrán ver. Bueno ya ha sido la preventa. A mí se me pasó esta preventa. Se acabó súper rápido esto. Pero bueno. Ya está por lanzarse este 9 de diciembre. La primera edición de estos G-Bots. Ya no con forma de preventa. Ya van a salir al precio real. Al precio de mercado. Y bueno. Aquí más abajo. Ok. No. Bueno. Aquí abajo tenemos lo que son todos estos datos de los NFTs. Habilidades. Y todo lo que nos van a proporcionar. Todo lo que nos van a otorgar. Aquí abajo tenemos esta nota. En donde nos dice que va a ser el primer juego. En donde se van a utilizar estos G-Bots. Estos NFTs. Van a salir dentro de la misma aplicación de ARK8. Como podrán ver aquí. Apenas se ve una pequeña pantalla. En donde bueno. Voy a entrar. Y bueno. Aquí podemos notar que es un minijuego. En donde va a ir una navecita destruyendo cosas. Y aquí arriba se encuentra lo que es nuestro. Ok. Aquí se ve mejor. Aquí se encuentra lo que es nuestro G-Bot. Nuestro NFT. Como tal no es algo que nosotros vamos a utilizar. Realmente va a tener el mismo uso que todos los demás NFTs. Que únicamente nos van a. Lo que nos van a proporcionar. Es tener mayores ganancias dentro de los juegos. Yo esperaba ya algo más. Ya algo fuera de eso. Ya que en lo personal esos NFTs. Pues solamente porque se le ha dado el valor que tienen ahorita. Pero realmente no considero que tengan un aporte. O que estén bien hechos incluso. Pero bueno. Valen mucho. Y pues es lo que tenemos. En fin. Estos NFTs se van a utilizar igual de la misma forma. Solamente nos van a proporcionar. El poder ganar más rápido. Que hey. Al final de cuentas. Eso está súper bien. ¿No? Lo que queremos aquí. Es ganar dinero. Ganar criptomonedas. Y bueno. Aquí tenemos toda la nota de. Cuando se va a lanzar. Y toda esta información. Así que bueno. Para las personas que invierten en los NFTs. Que invierten en criptomonedas. En estos juegos. Pues puede que sea una muy buena oportunidad. Además de que estoy viendo esto que no había visto. Y lo cual me parece genial. Estoy viendo que el token de game va a llegar a Binance. Va a poder transferirse a través de la Smart Change de Binance. Lo cual es genial. Porque aquí no tenemos que pagar grandes comisiones. Como en la red que estaban utilizando de Polygon. Y otras redes que son muy muy costosas. Esta red a mi parecer vale muchísimo la pena. Entonces con mayor razón considero que se va a elevar su precio. Bueno. Aquí nos está mencionando que esto de la Smart Chain. Se va a poder realizar a través de ApeSwap. Una de estas plataformas para intercambiar las criptomonedas. Esto de verdad que me parece genial. Me parece genial. Bueno. Esa es una noticia que no había visto. Hace un día ha salido. Y de verdad. De verdad. Considero que esta es otra razón más. Por la cual se podría elevar su precio. Pero pues bueno. Esto ya se verá. Así que bueno amigos. Pues esto ha sido la información del día de hoy. Yo de verdad no quería dejar pasar más tiempo este video. Porque como habrán visto. Ya la venta oficial es el día 9 de diciembre. Pues al menos 9 días de anticipación. Para que analicen si es conveniente para ustedes invertir. O empezar a utilizar esta aplicación de forma gratuita. En lo personal me va gustando mucho. Creo que es la aplicación que más utilizo. Por este juego de Edsonids. Que en lo personal me gusta bastante. Se me hace muy entretenido. Y pues estoy ganando criptomonedas jugando. Así que amigos. No tengo nada más que decirles. Más que les mando un fuertísimo abrazo. Les deseo muchísimo éxito para este mes. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta la próxima.